este contenido on demand es un podcast producido por radiopolis podcast derechos reservados méxico dos mil veinticuatro marta de baile en w dos mil veinticuatro temporada de verano de 10 de la mañana a una de la tarde marta de baile temporada de verano solo por w radio bueno déjenme decirles cuentavientes que hoy vamos a hacer muchas cosas hoy fíjense que va a estar con nosotros mario guerra vamos a hablar de los amores que matan cómo recuperarte de esas relaciones que te dejan devastada en todo sentido que te dejan con el autoestima en el suelo que te dejan hundida que te dejan semi destruida vamos a hablar con el doctor posadas sobre el endometrio y vamos a hablar del cáncer de endometrio y viene nuestra querida amiguísima y colaboradora geo a contar su historia a contar su historia de cáncer de endometrio todo eso vamos a hacer el día de hoy y está con nosotros hoy alan masín que saben que es director de contenido de mi plataforma en mmk group es experto en marketing digital y es el host del podcast segundo acto que producimos en la compañía con Vince Miranda que es la otra mitad del podcast segundo acto que es un podcast dedicado a la segunda etapa de la adultez donde pasan muchas cosas que no te pasaban antes pero que todavía no te pasan porque todavía no tienes 50 o 60 años creo que lo expliqué Vince y Alan pésimo lo expliqué horrendo pero les digo una cosa es uno de los podcast para todos los que aman consumir podcast más exitoso dentro de la plataforma de Marta de Baile Podcast si nos está yendo muy bien o sea les han dado con todo ok pero expliquen que es segundo acto porque neta si lo expliqué muy mal bueno el segundo acto es un podcast entre mejores amigos donde discutimos hacks, filosofías de vida, teorías pues básicamente lo que nos interesa a Alan y a mi que estamos viviendo en este segundo acto de nuestras vidas como ha cambiado nuestra visión del mundo claro este ok pero entonces yo les voy a hacer un matamesto igual que les hice con la Garfield estamos listos sabes que estás en el segundo acto es más vamos a inaugurar un nuevo hashtag ok gatitos segundo acto ok ok entonces vamos a ver porque la Garfield ya los regañé jugaron pésimo eh sabes que estás en el segundo acto cuando o por qué cuando ya no puedes cenar pesado ok muy bien bien cien por ciento ahí estamos sabes que estás en el segundo acto cuando cuando te amarras las agujetas de los tenis y te duele la espalda baja ok sabes que estás en el segundo acto cuando te invitan a salir y te inventas una mentira porque prefieres quedarte a ver la tele con tu perro claro ok va Rebeca sé que estoy en el segundo acto cuando les digo ay pero hagan comida que no sea cena ok yo sé que ya estoy en el segundo acto porque yo ya deambulo por la vida con un botiquín de medicamentos por ejemplo ok cuando eh hay un pedo en la oficina ajá y sabes que el que va a pagar las consecuencias eres tú porque eres el patrón claro porque eres el patrón vas Benz cuando llega el viernes en la noche y prefieres quedarte en casa con tu pareja a ver Netflix si cien por cien a ver va Rebeca cuando ya sacas chamarra, chamarrita, bufanda y todo porque no me vaya yo a enfriar cuando ok cuando piensas en el viaje y piensas cuáles van a ser los momentos para descansar claro o cuando dices ahora quiero correr un maratón si claro sabes que estás en el segundo acto cuando ya eres dueño de una hipoteca sí ¿estás de acuerdo? totalmente sí sí y entonces la verdad es que bueno es que quiero leer a los cuentavientes pero necesito que alguien me venga a dar un cargador Rulo porque me quedé sin pilas de como 40 minutos este quiero ver qué dicen los cuentavientes ya tres más tres más sabes que estás en el segundo acto ¿sabes qué? cuando bailas como Rebeca ¿con aplauso? no con la bolsa con la bolsa en la pista con la bolsa colgada con la bolsa colgada y sabes que estás en el segundo acto que después de bailar tres pasitos te vas oye ¿sabes que estás en el segundo acto? no te despides ¿sabes que estás en el segundo acto? cuando ya estás súper preocupado ¿por qué onda con tafore? cuando empiezas a preocuparte por qué estoy comiendo cómo estoy durmiendo ya estás en el segundo acto cuando te pones a dieta y no bajas tan rápido como bajabas eres una perra maldita eso es lo más duro que hay cuando decides a dónde ir o viernes o sábado así es una salida ajá una porque ya no aguantas una semana como éramos claro cuando yo no lo sé pero me lo han reportado varios amigos ¿sabes que estás en el segundo acto? cuando tomaste el jueves y sigues devastado hasta el lunes ¡uh! ¿no? que las crudas les duran como tres días ¿no? de cuatro días sí devastado tres, cuatro días no, cuando ni siquiera tomas solo te desvelas y estás crudo todas las veces 100% oigan pero a ver encontraron ustedes dos un nicho al que nadie le estaba hablando sí porque normalmente todos los marqueteros le hablan a los chavitos porque obviamente está como por ahí las cosas y de repente para hablarnos como a esta generación de repente se habla como todo muy en serio ¿no? como este no obviamente el doctor viene aquí para platicarnos este tema como más serio y hay unas cosas como de ¡wey! de verdad la podemos hablar más relajadas entre amigos o sea tipo yo soy gay es heterosexual y de repente nos contamos pues así de oye pues este salí con alguien y pues fíjate pasó esto y bla 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 y quieres hablar de sexo pero también quieres hablar de sexo como un poquito más relajado y saber de pues sí ayer cogimos pero pues ¿qué hago? ¿le marco o no le marco? ¡ay! a los 30 y 40 años ustedes tienen esos problemas evidentemente o sea bueno o hablamos de dinero ¿no? que también es de pronto tabú y por qué no poder hablar de oye este estoy en mis 40 y tantos y no me hice de una base y quiero empezar a aprender a invertir quiero saber cómo manejar mi lana güey conoces a alguien este o sabes tú que me puedas ayudar no sé como tantos temas que uno luego quiere hablar y no se puede no sé por qué la neta tengo ansiedad o nadie habla de eso no pero te vamos a hablar del dinero claro porque hay una teoría muy importante que dicen que si es horrendo no les quiero romper el corazón que si para los 35 años no la armaste ya no la armaste eso está horrible sin embargo en segundo acto si hay una esperanza porque hay muchísima gente muy famosa muy exitosa que la armó después de los 35 Vera Wang por ejemplo por ejemplo ella siempre fue diseñadora estudió eso moda y después se puso a trabajar en editorial entra a trabajar con Ralph Lauren a diseñar pero pues traía como este rollo yo quiero diseñar aparte yo quiero diseñar aparte se va a casar a los 40 años y dice oye los vestidos de novia están bastante frágiles no encuentro como mucha variedad hay como y encontró su nicho y entonces dijo pues porque no lo hago yo y empezó a diseñar le enseñé a Ralph Lauren le dijo Ralph Lauren pues eso hazlo como por tu cuenta porque yo creo que aquí no y pues lo empieza a diseñar y encuentra un nicho que y los vestidos de boda de Vera Wang son espectaculares o Martha Stewart Martha Stewart juntó a su compañía a los 50 años pero a lo que voy es que a todos ustedes que tienen 35 38 40 42 años 32 34 que están en la etapa y yo que soy mayor que ustedes se los voy a decir de construir la siguiente gran etapa de su vida de construir su patrimonio de hacer su lana de consolidarse profesionalmente nadie les habla claro ¿no? al contrario te dicen que ya se te fue el tiempo que si no lo hiciste en tus 20's o en tus early 30's ya valió y ya está súper rezagado y la verdad es que estamos seguros que no es así por ejemplo acabo de irme a un viaje en bicicleta durante un mes ¿no? se echó en un mes de enfermo oye bueno o sea que te eres millonario o sea que te dedicas o que millonario de alma yo creo o sea yo no me puedo ir un mes a ningún lado ¿de qué hablas? bueno fue un rollo encontrar ese espacio pero la verdad tenía tantas ganas de hacerlo que lo encontré que encontraste el espacio o sea me hice el espacio y me fui fue un viaje desde Banff hasta Jackson Hole en Wyoming exactamente y tuve obviamente muchas reflexiones pero una de ellas es que cuando vas en bicicleta gran parte del viaje es ir en subida ¿no? o sea las bajadas no siempre son fáciles pero es mucho más simple o más rápido ir de subida es un rollo entonces yo iba con un amigo que es buenísimo escalando entonces ese güey se iba y llegaba a la cima en friega y yo empezaba de ¿por qué no llego tan rápido? ¿por qué soy tan lento? y eso me llevó justamente a a darme cuenta de que no se trata de ser rápido o ser lento sino se trata de encontrar tu propio pace tu propio ritmo y el tiempo que te tenga que llevar pero llegas llegué al 100% de las cimas a las que tenía que llegar entonces si estoy en el segundo acto de mi vida y no he llegado a esa cima pero voy en el camino güey sigue caminando vas bien sé persistente encuentra tu ritmo y llegas porque llegas porque te digo una cosa estoy pensando en muchos de ustedes que escuchan este programa que están en su segundo acto y por eso de verdad creo que tienen que escuchar a Vince y Alan es porque muchas veces uno se siente muy solo tanto hombres sobre todo pero también mujeres porque estas son de verdad cosas de las que no se hablan yo no sé quién de ustedes neta si se sienta hablar de finanzas personales con sus amigos y yo creo que estas angustias las viven todos de oye híjole es que yo siento porque veo a la gente en la tele o en una revista que yo voy tarde que yo debería de estar acá y estoy acá que yo debería tener esto y todavía no lo tengo que yo debería haber logrado aquello y no lo he logrado y eso da una no solo angustia da mucha ansiedad y te sientes muy solo y escuchar que hay más gente afuera que está viviendo lo mismo que tú y cómo encontraron soluciones y cómo le encontraron sentido a esta etapa de su vida me parece súper valioso sí tipo Rebeca nos contó porque Rebeca ya fue al podcast y nos contó cómo fue su momento de transición al segundo acto y cómo ahí encontró su éxito y cómo lo o sea de tele a radio de tele a radio como cambió de ser productora de tele y vino a radio que fue una apuesta que hizo que nunca lo había hecho y aquí encontró su lugar y le está yendo poca madre y por ejemplo tú o sea tú me has contado esa historia varias veces o te he escuchado contarla varias veces tú no eres una persona que se volvió súper exitosa en sus 20 o en sus early 30 tú realmente construiste tu éxito ya más grande en la vida y fue realmente yo algo que te admiro y que veo en ti es que tenías esta hambre esta disposición y de lo voy a hacer me vale madres quien esté de mi lado y quien no o sea eso me encantó de tu historia rescato yo siempre eso como esa determinación esa perseverancia y esa diversificación porque no nada más eres comunicadora eres una empresaria tremenda que estás por todos lados nunca hay que tener todos tus huevos en una sola canasta never y como les he dicho siempre y Alan me oye mucho porque trabaja conmigo todo el día y me marca todo el día pero la mejor decisión para ti no es la más popular para todos la mejor decisión para ti no siempre es la más popular para el resto de la gente y hay que tener los pantalones y el coraje y el valor para a veces ir en contra del sistema ir en contra de la corriente y ir en contra del establishment si y aparte hay un tema como que siempre estamos esperando hablamos en el último episodio de eso de encontrar nuestra pasión en la vida cuál es cuál es yo debo de tener una pasión no a veces la vas encontrando en el camino o sea si te detienes a pensar que solo va a haber una sola cosa ahora le pasa mucho a los chavitos como de es que yo solo como que son muy idealistas solo quiero hacer esto y si no hago esto ya va claro y la realidad es que la gente que ya no quiero hacer nada porque no me apasiona que te apasiona no sé no sé ya está bien tienes que descubrirlo en el camino hay que hacerlo claro claro es que les tengo que contar a lo que me pasó el sábado muy cañón a ver ustedes saben que yo tengo un tipo de amnesia grave o sea ya es una lo vamos a ver un tipo de Alzheimer's juvenil grave y el sábado estaba comiendo en mi casa con tíos míos que vinieron de Nicaragua y una hablaban con acento cuando estás con ellos hablas con acento de Nicaragua grave sí gravísimo y entonces me decía mi tía Ñe me decía y la voy a imitar como me lo dijo Marta y vos te acordás cuando tenías como 23 años que estabas acostada en la cama en tu cuarto en casa de tu mamá y yo llegué y te dije ¿y qué vas a hacer Marta? y me dijiste no sé porque no sé qué quiero hacer y estuvimos ahí en tu cama sentadas hablando toda la tarde y yo te veía bien confundida porque aunque te encantaba hacer radio vos querías hacer más cosas y no sabías qué hacer y cuando me dijo eso que cero me acordaba dije esto se lo tengo que contar a más gente porque siempre cuento que yo a los 12 años sabía que quería hacer radio parece que parece que ahí despegué y ya me seguí derecho y me recordó mi tía Ñe que sí tuve my moment of confusion y y lo encontré y el que no lo tengas hoy no significa que no lo vas a tener nunca y lo que yo le digo a mis hijas y a sus amigos y amigas este no va a ser tu único trabajo este no va a ser el último el que no hayas encontrado tu pasión y tu llamado hoy no significa que nunca lo vayas a encontrar que eso no te produzca más angustia y más ansiedad sí o sea yo estudié actuación yo estudié teatro musical en New York y este y o sea yo estaba de quiero actuar y bla bla pero no there's no business like show business there's no business claro pero no había entendido que lo que realmente yo quería hacer era o sea también estudié comunicación pero quería comunicar y quería expresar mi creatividad claro que me pasó el rollo que cuando empecé a hacer contenido y otras cosas dije esto era el pedo porque lo que yo quería era crear claro bla 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 pero también hacer dinero y también hacer otras cosas claro es que muchas cosas se conjuntan no es que también hay esta cosa de si encuentro mi pasión nunca más voy a trabajar y no es necesariamente cierto tu pasión oye wey mi pasión es la radio y yo trabajo diario pero tu pasión puede ser una tu talento puede ser otra si encuentras donde se conjugan puedes hacer eso de una manera exponencial increíble claro para todos los que están en la segunda parte de su vida que tienen yo que sé Benz 34 36 35 a 55 años que están tratando de entender esta siguiente etapa de su vida de consolidarse de hacer patrimonio de construir que andan con un reflujo y una acidez entonces andan con el gelán plus sin parar pues justo encontramos oye mis amigos si son de gelán plus en la bolsa del saco en la bolsa del pantalón es que aparte hay uno chiquito sabe caramelo lo encontramos al principio de la temporada ya no lo soltamos a la temporada oye pero entonces dime una cosa por ejemplo de que han hablado en los episodios hijo hemos hablado de espiritualidad hemos hablado de dieta y alimentación hemos hablado de cómo empezar a hacer ejercicio en este segundo acto de la vida o cómo retomarlo hemos hablado de infecciones de transmisión sexual más allá del VIH o sea porque todo lo que no sabes porque la gonorrea y la clamiria ain't a joke no y aparte cuenta eso de que tú me decías hace rato de que pues con otros güeyes quizá no platicas tanto de esto ah claro eso me gusta mucho de este podcast porque creo que entre hombres cuando te juntas con tus amigos sobre todo heterosexuales que oso que pasó cabrón viejas pero todo por encimita sabes como que no realmente te abres el corazón me dices güey me siento mal o no sé qué hacer ayúdame con mi vida dame consejos como que eso no sucede los hombres no tendemos a buscar esos espacios siento que las mujeres lo hacen de una manera más natural y aquí con Alan y en segundo acto hemos encontrado ese espacio y me urge compartirlo con todos los hombres allá afuera si la neta es que nos escuchan muchas chavas pero también está chingón el otro día nos escribió un güey en Instagram y nos ponía yo también soy gay también tengo un mejor amigo heterosexual y me identifico cabrón con sus pláticas es como que el tipo de pláticas que tenemos y eso es lo más importante para nosotros que más gente pueda hablar de estos temas que no hablas tanto con tus amigos con nosotros si los puedes hablar hablamos de sexo de a ver qué pasa cómo tener más sexo después de los 35 también platicamos ahora con Rebeca de cómo pegarla después de los 35 con Julieta Manzano de cómo crees con mi trabajo después de los 35 años porque también ya quiero más cosas mejores prestaciones mejor sueldo mejores cosas hablamos con Pablo León de salud mental sobre todo en hombres después de los 35 claro que los hombres tampoco hablan entre ellos de güey estoy súper ansioso no ni de o sabes que güey estoy súper deprimido sí no me imagino bueno entonces cuántos podcast tienen arriba ya tenemos 12 estamos en Spotify en Apple Podcast en YouTube y pues la verdad los invitamos a que lo escuchen porque se la van a pasar poca madre nos pasaba el otro día que nos decían Nico y Bea de Bendita Nutrición güey siento que somos mejores amigos porque de tanto que los escucho siento que ya nos hemos sentado a echarnos varias chelas juntos y pues así se siente la neta es una plática muy tranquila como entre amigos y pues tenemos este rollo también que realmente Vince y yo somos amigos desde hace 18 años mejores amigos y si platicábamos de esto antes o sea lo que quieres decir es que lo gay no se pega no se le pegó este qué buena onda oye cada cuánto suben episodio nuevo cada semana los martes tenemos nuevos episodios ah hoy sube nuevo episodio hoy tenemos nuevo episodio sensacional bueno se llama segundo acto es producción de Marta de Baile Podcast eso ya saben que yo produzco pura cosa de calidad eso de calidad Vince Miranda y Alan Massin el segundo acto y vayan a ver su obra él es el autor de Siete Vezes a Dios junto con Alan Estrada y Janet Chao del musical del musical en español más exitoso de todo qué increíble sí soy el compositor de la música qué padre entonces si un día queremos una canción Rebeca y yo tú nos puedes componer por supuesto Rebeca que nos componga es una canción esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú ay qué bonita es esa canción yo no sé si tú me quieres si me amas o me extrañas solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas tú y no estabas tú qué bonito qué bonito Marta de Baila en W el podcast 24 horas de contenido solo en Spotify estamos de regreso estamos de regreso en W Radio y miren siempre les hemos dicho que el mejor regalo que les podemos dar es información es educación y sobre todo unos a otros compartir tu historia porque tú nunca sabes cuando le puedes cambiar la vida a alguien más y si algo tenemos en este programa es el talento de encontrar gente tan generosa que está dispuesta compartir su vida e historia privada en pro de todos ustedes cuentavientes que nos escuchan y una de esas personas es mi adorada queridísima Geo González Geo González ustedes la conocen muy bien es una gran comentarista deportiva es reportera conferencista es bloguera tiene un podcast que se llama Diosas del Olimpo que pasó durante las Olimpiadas es golfista profesional par menos 6 no tengo idea de golf pero me suena me suena bien ahí tienes que llegar juega a voleibol pero curling podemos olvidar pero Geo tuvo cáncer de endometrio así es muy buenas tardes muy buenas tardes aquí estoy gracias por compartir no no al contrario para mí yo creo que cuando tú dices tengo cáncer dices en la madre llora que porque yo pero después de todo lo que pasó creo que soy muy afortunada o sea a ver te aparece el cáncer AC 2019 empiezo a tener sangrados este y preguntaba a mi ginecóloga oye no pues te hacemos ultrasonidos por aquí por allá por allá no pasa nada no hay nada no hay nada biopsia el 6 de de diciembre me hacen la biopsia el 12 de diciembre estoy operada y pues sí había cáncer me sacaron matriz ovario sucursal cajeros todo eres una tonta me dieron un tipo de radiaciones que se llaman braqueterapias que es como han ido ustedes al béisbol y han visto esas banderillas que tienen una salchicha que se la ponen a usted por allá y te conectan unos minutillos eso es la braqueterapia y estuve tres años limpia y al cuarto año ¿qué es cuándo? el 2023 o sea el año pasado el 10 de noviembre del 2023 este regresó el cáncer pero ¿cómo te diste cuenta? me tenía que hacer PET cada año entonces llevaba tres años limpia PET es este scan este scan que te sale absolutamente todo y que dices ay yo yo ¿qué tengo ahí? y te salió porque el primero era endometrio el primero era endometrio y el siguiente pues yo ya no tenía nada en la cavidad abdominal y de repente pues este sale con que había masas tumorales preocupantes y ahí dije en la torre ¿cómo? yo cuando iba al cuarto año diciendo ya estuvo y cuando voy con el doctor que normalmente iba él me da un diagnóstico y me da un procedimiento que a mí me asustó muchísimo y entonces me dijo pues ya te tengo que operar yo ya con todos los análisis y dije no yo necesito ver a alguien más y entonces eché a andar el disco duro dije a ver regrésale 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 y me acordé de un programa de Marta de Baile que yo iba en el coche y tenía a un doctor cirujano oncólogo especialista en endometrio me acuerdo que hasta cuando iba en el coche fue así como ¡frénate! ¿qué dijo? sí y dije ya está y entonces me comuniqué al cuartel general a las oficinas centrales de Marta del teléfono rojo así contestó Marta baby y mangas igual ¿pasa algo? sí tenemos un código rojo ¿para quién? para mí es que qué tonta eres como lo cuenta en el endometrio correcto necesitamos manda a todo el equipo el agente cero 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 posadas cero cero siete posadas y entonces me canalizaste con el doctor Posadas y cuando lo entré por favor pónganos música romántica te encanto ¿sentiste una atracción psicosexual con él? fue como hace cuenta como en las películas ¿te acuerdas de El Cielo Puede Esperar cuando matan a Warren Beatty y llega al cielo y se oye así como de que está llegando angelical ¿cómo se oye? a ver eso fue yo no suelo hacer esa cosa con mis doctores pero pero sí fue angelical así y de repente do I do birds suddenly appear oye the doctor's here yes I'm here in my hands I'm yours y entonces llegué con él y le platiqué toda mi historia y entonces bueno primero fue un chateo previo el chateo que le llaman ajá y y él se sentó y me dijo a ver calma vamos a ir por partes le dije no a mí me quieren abrir como pescado a la talla y me quieren este radear hasta las orejas ¿qué me va a pasar? me dijo antes que nada vamos a calmar y me dio un mucho mejor pronóstico ¿y qué te dijo? no vamos a abrir me dijo sí sí voy a abrir pero no te voy a abrir como pescado a la talla van a hacer algunos este la paroscopía y este nadie me dijo que te inflan como pez globo o sea lo mío está vinculado al pez o pescado a la talla o pez globo y y porque ¿por dónde sale el gas que te meten? pero te digo algo qué bueno que pediste una segunda opinión y te da miedo ¿por qué pediste una segunda opinión? ¿por qué? por instinto por instinto es que hay que hacerle caso a tu instinto hay dos cosas que creo que tienen que ver que es muy importante en eso la primera vez que me dio a mi tía la hermana de mi mamá que amo y amaba sin control se trató un año un dolor de hombro producto de jugar tenis y resulta que era cáncer de pulmón duró año duró un mes y medio cuando cuando ya entonces cuando yo vi eso y que no dio tiempo de nada casi apenas despedirse de ella yo dije ¿yo para qué? si me dicen que no tengo nada pero yo veo algo pues voy a atacar entonces ese fue el primer mensaje y el segundo después de haber pasado por eso dije hay que actuar rápido el 28 de diciembre el doctor y yo entramos juntos a un quirófano y recuerdo que cuando entré le dije ¿qué? ¿no vas a poner música? necesito que estés relajado claro y aquí estoy wow qué bonito México en México el cáncer de endometrio es el quinto cáncer más común el doctor José Antonio Posadas que obviamente puede ser su versión oficial porque es la mía claro pero que es doctor de geo conoce mis ovarios conoces mi útero y en una de esas hasta mis mamas porque he entrado a mis mamas ortografías y ultrasonidos y es cirujano oncólogo él es parte del equipo del centro médico ABC y su experiencia y especialidad es en cáncer cervicuterino cáncer de ovario ginecológico evidentemente endometrio ¿quién te quiere más que Geo y yo? la verdad es que estoy o sea ¿qué te puedo decir? no quiero volver a escribirte un whatsapp y que me conteste seis horas después es lo único que te voy a decir estoy inflado de alegría con ustedes porque esta dinámica de tener una paciente como Geo aquí ¿qué tal la Geo? es espectacular está padrísimo porque creo que el mensaje que vamos a dar hoy después de esta plática va a ser mucho más este de carnita para que la gente pueda tener una idea clara de primera persona hablado en un idioma de peces y analogías sí mucho más sencillo de pez a la talla de lo que podemos nosotros los médicos explicar pero termina saliendo un camarón de pacotilla o sea fue menos invasivo fue muy empático Marta claro oye pero yo tengo dos preguntas fundamentales para tener esta conversación para todas las que estaban fumando en recreo y que no entraron a la clase de anatomía en prepa les puedes explicar qué es el endometrio uno y dos ¿por qué si Geo ya no tenía matriz tenía cáncer de endometrio? a ver la respuesta es que el útero tiene como sus capitas tú imagínate que el útero es como si fuera en analogías como estas paletas que te comías por capitas entonces la capita más externa es una capa de músculo y después sigue otra capita interna que es como si fuera la semilla del útero que se llama endometrio el endometrio sirve cuando eres una mujer joven para que ahí empiece todo el proceso de la fecundación o sea ahí crece es el colchón del bebé exacto es el colchoncito del bebé en donde crece y ahí se empieza el centro suave de aquellas paletitas entonces el endometrio tiene una función todos los meses de caerse cuando tú tienes un periodo es eso o sea la deprivación de hormona en el cuerpo hace que el endometrio ya no se pueda quedar pegado a las paredes y se cae o sea la sangre en el cótex eso es el endometrio es parte del endometrio entonces hace cuenta que todos los meses tú tienes una deprivación hormonal y entonces el endometrio que está agarrado aquí no hay bebé pum se vuelve a caer y dice aquí no hay bebé de haber sabido lo hubiera despedido con ternura todos los años claro aquí no hay bebé tiren la colchita y entonces sangras y se cae la colchita y eso es un periodo menstrual ok ese es el endometrio ese es el endometrio ok pero el endometrio tiene su finalidad como se les acabo de explicar pero ya no cuando no tienes una etapa fértil es decir si eres una mujer menopáusica o posmenopáusica y tienes un periodo o sea es un foco rojo eso no es tan normal no es como creer que estás regresando a ser otra vez una mujer joven wow que buena onda me volvió a bajar estoy rejuveneciendo no es un punto importantísimo de esta conversación en donde si eres una mujer menopáusica o posmenopáusica ojo no te tiene que bajar si tienes un manchado y un spotting o parece que como que tiene unas rayitas no es normal tienes que ir forzosamente nada que me pegué con la bicicleta ni nada de esas cosas la primera vez perdóname la primera vez que te lo detectaron después de la menopausia fue que te bajó sangraste sí fue por eso o sea yo yo por el hipotiroidismo empiezo a tener todo este tema y entonces empiezo a tomar unas hormonas que decían bueno pues ya con esto no te va a bajar nunca entonces dije bueno ya no me tenía que bajar nunca claro entonces como que me aceleran la menopausia y cuando te bajó y yo dije pues qué raro bueno tenemos otro caso de Toño y yo de una muy querida amiga mía claro de 56 años que sangraba todos los meses ya teniendo 56 y la ginecóloga esto fue en Estados Unidos le dijo no es normal se echó un año sangrando todos los meses y la ginecóloga le decía que era parte del proceso de la menopausia no fatal corte a tenía un cáncer de endometrio enfurecido claro y te costó uno y el otro sacarla adelante creo que aquí se atraviesa una cosa lo que tú lo que es y lo que tú quisieras que no fuera y entonces en este diálogo tú decides cuál gana porque si te dicen te hice un ultrasonido y no veo nada y si te dicen es normal porque todavía sigue sangrando tú dices qué padre es lo que yo quisiera que fuera pero el otro lado es lo que realmente es que te dice no no es por ahí tienes que hacerle caso a la verdadera voz que querías oír aquí contestando un poco a la segunda pregunta lo que Geo hizo fue correcto o sea Geo mujer posmenopáusica sangró y fue a su médico y llegó un diagnóstico y la operaron y lo que ella tuvo en un origen era una etapa temprana de la enfermedad que únicamente ameritó este corn dog que acaba de explicar yo cada vez que veo una de esas cosas me pongo muy mal eso te habla de que le dieron la braquiterapia solamente porque era un grado un poquito más bravo pero era una enfermedad temprana entonces lo lógico de pensar en ella es que no tuvieron una recurrencia entonces lo que realmente tuvo hoy es esto una recurrencia tardía porque pasó más de un año y encontraron una enfermedad a pesar de tener un control adecuado en seguimiento oncológico pero por eso pero si te quitaron la matriz como porque salió porque ya no hay endometrio es que tiene capacidad o sea el endometrio tiene la capacidad de viajar por sangre por ganglios y además hace cuenta que tenemos una capita como si fuera un teflón que cubre todos los órganos en la parte interna y ese teflón también puede contaminarse con estas células y estas células pueden viajar a través del teflón del resto de los órganos interabdominales entonces lo que Geo tenía era eso o sea tenía una expresión de unas células que se salieron de su lugar y hace cuenta que adentro del abdomen tenemos una red de pesca grandotota de grasa que se llama el epiplón otra vez literal es como una cosa que está todo el tiempo nadando dentro de nuestro abdomen normal y pesca estas células y estas células tienen la capacidad de crecer entonces ella tenía tumores en el epiplón en el epiplón uno otro pegado al recto pero no en el recto sino como en el teflón del recto y otro en otra zona de la pared abdominal donde también hay este teflón entonces yo por eso cuando llegó conmigo le dije no creo que tu mejor opción sea hacerte un pescado de la talla porque creo que a pesar de que tengas una cirugía grandota previa no dejas de ser muy buena candidata darnos chance de meter una lente y no voy a necear si yo meto la lente y veo que está cañón no hay forma necesito creo que me consientas abrir más grande y hacer lo que tengo que hacer pero dame chance de intentarlo porque normalmente si se puede claro pero ese es el doctor que quieres el doctor que quiere intentarlo que antes de abrirte ahora si a la mitad como pescado a la talla que era lo que te quería hacer el otro doctor vamos a empezar de menos a más entonces a ver entras entro y lo primero que veo es la que estaba en el epiplón tomo una muestra de ese epiplón lo mando a estudio de patología y me dicen o sea geo dormida si mandas a patología lo que yo había quedado con geo es a ver geo yo voy a actuar hasta donde pueda sin tener que hacerte cosas tremendas porque además es probable que fue lo que sucedió después con ella que si te damos un tratamiento distinto al quirúrgico en donde tengo que quitar a lo mejor un fragmento de tu recto tengo que quitar un fragmento de la pared abdominal a lo mejor puedo yo ayudarte de otra manera sin tener que ser tan invasivo y así fue pero eso que él dice no fue una plática que tuvimos antes de entrar él se da cuenta cuando ve y entonces aquí viene una parte que yo le agradezco mucho cuando él se da cuenta que tenía dos opciones que es lo que acabas de mencionar o bien empezar a digeretear está pegado al recto saca de una vez saca toda la fregadera y él dice yo no quedé con Geo en eso si Geo se despierta yo no le puedo decir habiendo dos opciones que tal te tuve que quitar un pedazo de recto un pedazo de intestino te dejé una bolsita y ahora te llama o decirte ahora te llamas Jorge entonces cuando yo me despierto él llega y él él está omitiendo una frase que para mí es crucial cuando yo llegué me dijo Geo no sabes lo bellísima que eres por dentro dije yo me quiero casar con él es el único que ha visto mi belleza dijo de verdad dijo tienes y él hablaba no no wey tienes los intestinos muy limpios y está todo muy ordenadito y bonito una de las cosas también que que creo que es muy importante porque tú llegas en este estado también un poco de negación y entonces yo decía no que no sea tan invasivo que no sé cuánto y él y él me guió y me dijo a ver Geo lo peor que puede suceder es que te digan que ya no hay nada que hacer mientras yo te esté diciendo que te puedo hacer por aquí te puedo hacer por acá son buenas noticias y cuesta trabajo digerir eso porque tú quisieras que te dijeran ese es tú y ya te vas a tu casa y sobre todo yo que soy desesperada o sea para que te des una idea yo abro el refrigerador y me como un bistec frío yo no paso a calentarla ¿no? ya 100% el doctor Antonio Posadas que es cirujano oncólogo que ha estado en este programa muchas veces que es mi cirujano que gracias a Dios nunca he tenido que utilizar toco madera es el cirujano de Geo y estábamos platicando la promesa que tú le hiciste a Geo antes de entrar a ver estos tres tumores que tenía entonces retomemos desde ahí cuando los veo tomo una muestra y me doy cuenta que pues el costo de la cirugía para ella iba a ser pues muy impactante y además yo no estaba deja tú lo consentido autorizado por Geo yo no tenía el por qué hacerlo si Geo cuando despertara tendría más información y además tenía un plan B ojo tú tenías un plan B si no hubiera habido un plan B ni modo tengo que actuar en consecuencia de lo que me encontré y como dice ella hasta el cajero automático para afuera pero no fue así pues cuando yo salí le dije a ver Geo lo que pasó fue esto encontré estos tres spots que estaban puestos uno de este lado del recto este otro que estaba acá y quité el que estaba más grandote en esta red de pesca que se llama el epiplón y confirman el diagnóstico es un tumor exactamente igual que el original solamente que el recto está muy pegado porque se ven como si fueran chicles se ven como un pedazo de pavimento pegado adentro y no es tan fácil encontrar un plano en donde no puedas terminar lastimando el órgano que está junto si como arrancas un chicle de un zapato sin llevarte la suela no está fácil es como chapopote muy pegado si porque uno se imagina un chícharo no 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 estos tumores parecen literal como un pedazo de chapopote pegado en un tenis que para arrancarlo hay que quitarle la suela entonces mientras más vas tú trabajando sobre este chicle o chapopote puedes meterte al órgano vecino y eso termina quitando el órgano y se vuelve una cirugía muy compleja entonces el plan B que tuvimos que discutir después era bueno el plan B es que tienes que recibir algunos ciclos de quimioterapia y en esos ciclos de quimioterapia lo que yo espero es que desaparezca la enfermedad y si desaparece la enfermedad lo que vamos a hacer es levantar la matraca de alegría y hacer algo que se llama solo vigilancia activa y la vigilancia activa es lo que te acabo de explicar Geo en donde va a hacerse un PET de manera periódica y en esos PET nosotros nos damos cuenta de que no hay actividad metabólica y estamos todo el tiempo con los ojos bien abiertos por si algún punto prende nosotros activamos las alarmas claro pero yo quiero explicarles una y otra vez que por eso nosotros en este programa tenemos una profunda responsabilidad de a quien sentamos en este micrófono a que calidad de especialistas y de doctores porque a lo mejor alguien un poco más atrabancado dice mira ya vamos a parar con esto le corto la mitad del recto le hago un hoyo en el epiplón y vámonos con el tal ¿no? y te despiertas tú con una gastrostomía ya sabes o sea yo que sé la bolsita y esto y el otro y yo les he compartido en este programa dos casos tremendos uno el de Edith Márquez que en su familia había cáncer cervicuterino pero ella se hace la prueba genética y sale que no heredó ese gen pero este le dice la doctora que creo que le iban a quitar yo no me acuerdo que era el endometrio digo la matriz o sí era la matriz pero vamos a hacerte una histerectomía como preventiva como preventiva cuando se despierta Edith a la doctora se le hizo una buena idea quitarle los ovarios sin preguntarle entonces le desata una menopausia quirúrgica porque los ovarios son los que producen las hormonas nunca se lo consultó y ella no sabía y ella no sabía no eso está muy mal imagínate esa es una y ahí te va otra una cuenta bien te aparece aquí en silla de ruedas a contarnos la historia de que ella tenía dos miomas miomas que tenemos yo no sé tú dime qué porcentaje de las 70% yo tengo dos miomas Rebeca tiene tres y los miomas no se operan a menos de que crezcan o a menos de que sean un problema no pues tienes dos miomas te vamos a operar y de una vez sabes que te vamos a hacer una histerectomía le hacen la histerectomía con la paroscopía se va a su casa y a los cuatro días ella empieza con un dolor desquiciante se dan cuenta que tiene perforado la vejiga el intestino y le dicen que es que porque como ella es diabética tipo 2 y estaba bastante o sea muy bien controlada delgada muy bien que seguramente no le cicatrizó mentira seguramente cuando metieron en la paroscopio le perforaron el intestino para hacerles el cuento corto ustedes vieron la historia ella entró en sepsis estuvo tres meses en coma y cuando se despertó no tenía la mitad de los dos pies y no tenía la mano izquierda así como ustedes lo oyeron en este programa hace dos meses entonces lo que les quiero decir es que shit happens y por eso ustedes tienen que seguir su instinto y cruzar la ciudad el estado el país o el mundo si es necesario para encontrar al doctor correcto que les dé la paz y la confianza que ustedes necesitan y por eso en este programa ponemos al servicio de ustedes en un directorio que tenemos en martadebaile.com los doctores con los cuales nosotros trabajamos y que conocemos y que tenemos la certeza de que van a hacer todo en su poder por curarlos y por hacer lo correcto para ustedes José Antonio Posadas es uno de ellos ¿qué tal esta historia que te acabo de contar? yo siempre he dicho Marta que a ver nadie de nosotros que nos dedicamos a la parte de la salud y por supuesto menos a la quirúrgica estamos exentos de alguna complicación o de algún error pero entonces dices oye te perforé el intestino no le dices ah no cicatrizaste bien porque tienes diabetes yo creo que lo que más vale la pena en estas ocasiones cuando tienes algún error o tienes una complicación es uno aceptarlo dos enfrentarlo tres pegarte a tu paciente hasta solucionarlo y nunca dejar por sentado que es otra complicación diferente a lo que tú hiciste eso no está bien además dentro de la parte quirúrgica lo importante no siempre es operar sino más bien saber cuando no operar entonces a mí esa parte me gusta mucho en la reflexión con mis alumnos en la residencia de cirugía decírsela siempre a ver claro tú puedes entrar muy chuchacuerero diciendo yo puedo bajarle completo el recto completo el epiplón ok vale la pena no detente es mucho más importante no operar a esta paciente pero fíjense que fuerte por eso dicen que lo peor que le puede pasar a un doctor es endiosarse la tentación de ser cirujano de hacer una cirugía porque eso es lo que más te gusta hacer en cuanto a eso y segundo la tentación de resistir lo delicioso que se ha de sentir que se despierte tu paciente y decirle ya no tienes cáncer pero el recto lo tienes colgando tienes 20 centímetros de intestino nada más te falta la mitad de tu epiplón me entiendes no pensar en ti sino pensar en qué calidad de vida y qué resultado le vas a dar a tu paciente a largo plazo ya me explicó perfecto aquí en tu programa Marta no sabes la cantidad de cuentavientes que vienen conmigo y me dicen bueno es que vengo una segunda opinión porque fíjate que mi ginecólogo me quiere quitar el útero porque tengo un mioma que mide 8 milímetros bueno pero cuéntame un poquito más dame más información no esa es la información ¿cómo? es que lo que acabas de decir ¿no? o sea la única indicación para que te quiten un útero que tiene miomas es que tengas unos sangrados que te provoquen una anemia terrible o que tu mioma mida más de 5 centímetros ya haya crecido el doble durante en fin hay un chorro de cosas que cuando llegan a la consulta y te vienen diciéndoles ¿qué crees? y no te voy a operar y no tienes ninguna indicación me viene con cara de que no estás hablando o sea el otro doctor ya me tenía hasta programado la próxima semana para quitarme la matriz entonces si es bien importante saber cuándo no tienes que operar a un paciente cuando llego yo con él en la consulta me dice a ver cuéntame un poco de eso y yo en la torre donde lo guardé afortunadamente desordenado pero todo está guardado ahí ya le mando toda la información y hubo una de las cosas que también me gustó mucho de él que me dijo a ver Geo aquí estoy viendo lo que te hicieron y lo que te hicieron ya no vamos a pensar en eso si fue lo correcto no es lo que se tenía que hacer por el año en que lo hicieron el cáncer va avanzando muy rápido o sea los estudios y todo la información la tecnología médica avanza muy rápido entonces puede ser que a ti te toque en una etapa en donde no hay más esto no era lo que había más ya no te angusties vámonos de aquí adelante el que te estuvo el que te recibió lo hizo con la intención de curarte aquí llegaste otra etapa eso me gustó me gustó esa honestidad que además tú me conoces a todo mundo boicoteo con mis bromas quiero que la cosa sea light claro es la forma de sobre así sobrevives así sobrevivo entonces siempre me dijo después de la operación que puede pasar a ver calma tenemos una pescado a la talla dos quito algo te doy la quimio no pasa nada valimos o sea vamos a la siguiente la otra pasa a la mitad ahí decidimos qué hacemos y la otra pasa todo maravilloso y nos tomamos un café o sea siempre me iba diciendo yo ya quería saber cómo había acabado el marcado pero él me va diciendo así entonces cuando cuando me opera y todo le dije ¿qué sigue? me dijo vete a conocer la nieve y cuando regreses empezamos con la quimio incluso me dijo ¿dónde vives? y me canalizó con una oncóloga que estuviera cerca de donde yo estoy o sea yo voy a donde sea no me importa yo tengo helicóptero yo subo y bajo y me dijo no porque con el tiempo esto se convierte también pues en un tema extra ahora me tengo que mover hasta allá hasta me canalizó en un lugar más cerca claro más cómodo posible oye no quiero que se nos vaya el tiempo sin que digas tanto tú Geo como tú Toño ¿cuáles son los síntomas de problemas con el endometrio? yo te diría que el principal es el sangrado ese es el que quiero que hoy todo el mundo se quede en la mente mujer menopáusica posmenopáusica con sangrado como si fuera una regla ojo eso no es normal café o sea café como factor de riesgo no en los factores de riesgo más importante tienen que ver bueno a ver ojo más importantes pero tampoco quiere decir que son directos es bien importante recalcarlo porque cuando tú lees en los libros de medicina bueno si este útero fue un útero que no tuvo hijos tienes más riesgo si es cierto porque tuviste nueve meses de descanso del endometrio gordito entonces es como cuando la lactancia porque es un factor de protección bueno pues porque la mama estuvo todo el tiempo lubricándose limpiándose y mantuvo un proceso sin estrógenos ¿me explico? pero no son factores tan reales entonces los que sí son muy importantes son la obesidad eso sí tiene mucho que ver y obviamente es porque en la obesidad tienes mucho más estrógenos y hormonas que en una mujer no con sobrepeso o con una obesidad y el estilo de vida por supuesto todo lo que tiene que ver con ejercicio lo mismo que hablamos siempre aquí en la cabina que cada vez que me dices bueno de qué estás hablando si yo hago ejercicio y eso no me tengo que preocupar entonces la respuesta es no fíjate siempre en todo lo que está pasando a tu alrededor y si tienes un sangrado alrededor de la edad que platicamos no es normal ok te puedo hacer una pregunta la endometriosis que mucha gente lo tiene este que es un engrosamiento del endometrio abnormal 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 este infrastructure se puede convertir en cáncer sí pero ojo la endometriosis es el endometrio fuera de su lugar ah ok nos hace cuenta que el endometrio tuvo la capacidad de cruzar estas barreras de la paleta que platicamos al principio y entonces ya encuentras el endometrio pegado en el intestino en el ovario en las paredes de afuera del útero eso se llama endometriosis y hay un tipo de cáncer que sí tiene alguna relación con la endometriosis no los más de los casos pero sí se llama adenocarcinoma endometrioide y normalmente en los ovarios donde no existe endometrio hay que checarse ok hay que checarse 100% oye este y algo bien importante que hablábamos el otro día con este con quien fue con la endocrinóloga Tatiana Piña es que normalmente las mujeres que están haciendo reemplazo hormonal y tienen útero y tienen endometrio es muy importante que no solamente estén tomando estrógenos sino también progesterona porque el estrógeno engrosa el endometrio justamente esta mañana hablaba con una amiga del tema y me decía que un ginecólogo le mandó estrógenos no le mandó progesterona ella tenía endometrio y obviamente al cabo de los ocho meses ella acabó en un legrado en un raspado en un raspado de endometrio porque tenía endometriosis entonces nada más les quiero recordar eso a todas ustedes una última cuando hablabas de de la cuestión del cirujano que ama operar después de tres ciclos de quimio me hacen el PET y se ve que los bichillos estos los chicles unos desaparecen y otros se hacen a la mitad y entonces yo hablo con él y habíamos quedado que a los tres ciclos me operaba y entonces le dije que sigue como quedaron ya que sigue y me dijo a ver a mí no hay nada que me guste más en la vida que operar pero en tu caso no voy a operar te vamos a dar otros tres ciclos te anda tú a aguantar los tres ciclos pero este pero lo más posible es que la próxima vez que nos veamos sea para tomar un café la próxima vez que nos vimos es hoy vamos después de aquí a tomar un café ay que bonito nada más recibo inmunoterapia que también es parte de que te ayuda pero la siguiente vez que nos vimos es hoy ay se van a tomar un café tráiganles un café por favor para que se lo tomen Geo gracias por compartir sabe lo que te quiero yo a ustedes y si esto ayudó porque también hubo una cosa muy importante en el proceso de la quimio que fue tómate el veneno de la lacrana azul tómate el factor de transferencia yo no me tomé nada yo seguí las instrucciones de la oncóloga porque dije si esto funciona ofrece información para futuros casos ay 100% entonces lo importante es que nadie tenga que pasar por esta incertidumbre por este miedo y quien pase ojalá tenga el final que tuve yo ay te quiero Geo González síganle en Instagram porque aparte de ser una sobreviviente de cáncer espectacular es una persona excepcional Geo González T en Instagram y en TikTok que es Geo González 20 Geo guión bajo González en Twitter y su podcast odiosa del Olimpo ahí está arriba ¿no? vamos a hacer la segunda temporada próximamente y además y además siguen al doc feo no es ahí ve no 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 feo no es ¿cómo decían tus amigas? no güey ¿a qué horas viene el doctor? no sé no han dicho déjame preguntarle a la enfermera y de repente regresaban y todas maquillan ¿qué hacen? ya va a venir el doctor José Antonio Posada cirujano oncólogo del hospital ABC es drjoseposada-onco en Instagram y luego es dr-posada en Twitter y el teléfono de su consultorio si alguien lo necesita 55-7251-8980 y 57 no 55-7261-9105 ahí está en el directorio te quiero chico te quiero chico regresando del corte vamos a hablar de las manchas en la piel y viene Mario Guerra vamos a hablar de qué haces cuando te quedas devastado después de una pésima relación ya sabes sintiéndote como una chinche con el autoestima en el suelo herida madreada jodida o como quieran de eso vamos a hablar regresando del corte no se vayan para y escucha nuestro trabajo en este programa es juntos en grupo salir adelante les digo una cosa ya aprecienme solo con Marte de Baile en W bueno ya les dije Mario varias veces durante esta mañana cuando terminas con esos amores que te dejan moribundo que te dejan devastado porque no fueron buenos no fueron buenos como que te quedas muy muy como se dice muy dañado si son amores que matan el ego y cuando hablamos del ego a ver aquí quiero hablar de dos conceptos que luego se revuelven el ego yo oigo muchas personas que dicen es que es por mi ego es que como es mi ego y el ego me ganó y vemos como si el ego fuera algo maligno miren al ego le hacen falta relaciones públicas miren normalmente lo vemos como algo negativo muchas personas lo ven así pero en realidad el ego así simple y llanamente es nuestra identidad es la imagen que construimos y proyectamos construimos para nosotros y proyectamos hasta el exterior por lo tanto un ego sano es fundamental para mantenernos equilibrados y conectar bien con los demás un ego saludable es tiene un autoconocimiento realista reconoce tus fortalezas pero también tus debilidades no caes en autoexigencia ni tampoco en la autocomplacencia te ayuda a aceptar críticas constructivas y no andas nada más negándolo todo defendiéndote a capa y espada usa las críticas para evaluarte no las tomas como verdad para evaluarte y después mejorar en vez de tirarte al piso o defenderte también el ego saludable te da la habilidad para establecer y mantener límites saludables aprendes a decir que no cuando tienes un ego muy frágil andas diciendo que sí a todo y cuando tienes un ego muy inflado sientes que todo te lo mereces y quieres andar pasando encima de los límites de los demás y finalmente te da una autoestima estable y resiliente es decir después de un rechazo o un fracaso en lugar de hundirte lo tomas como oportunidad para aprender por eso estos amores que destruyen el ego son amores que te dejan muy vulnerable porque pues te están te están destruyendo aquello que te iba a ayudar a levantarte ahora relaciones tóxicas a mucha gente no le gusta el término no, no hablamos de relaciones tóxicas mira así lo entendemos muchos así lo entiende mucha gente querer cambiar el término es como tratar de negar la experiencia ¿no? o decirle no se llama así se llama de esta manera a ver tú lo defines así ok el término de relación tóxica se ha popularizado pero aunque no es una terminología formal describe algo muy real y doloroso refleja dinámicas que pueden destruir nuestro bienestar emocional y nuestra autoestima una relación tóxica se caracteriza cuentavientes por comportamientos que van a erosionar tu sentido de valor y respeto propio amor propio y a ver ahí les va nada más seis señales y vean de cuál si tienen cada uno diga si sí o no de estas seis señales señales de que estuviste en una relación tóxica o estás en una la primera hay una manipulación emocional constante chantaje principalmente a través de hacerte sentir culpable tú eres la peor pareja de la tierra tú nunca estás yo todo te lo doy ya ves cómo eres yo sufriendo nadie se preocupa por mí vamos a decir el otro es el que se tira al piso pero te culpa a ti de que tú o lo tiraste o tú no vas y lo levantas primera señal segunda señal como dije falta de respeto a los límites personales por ejemplo tu pareja podría insistir en revisar tus mensajes en revisar tus correos aunque no haya nada y aunque lo hubiera insiste en hacer eso insiste en que oye no pues sabes que tenemos una fiesta el día a día es oye pero yo tenía que ver a mi mamá pues cámbiala de tu mamá porque tenemos esta oye pero yo no pues lo siento yo ya dije que sí y no me voy a desdecir tres comunicación agresiva o pasivo agresiva en lugar de hablar abiertamente sobre un problema la otra persona te hace comentarios sarcásticos o te ignora por completo comentarios de tu apariencia de tu desempeño de tu inteligencia de lo que quieras esas burlitas de ay ay era broma tú bueno pues ese no ese no era broma cuando no lo es y porque está lleno de esta carga pasivo agresiva luego cuatro celos excesivos y comportamientos controladores tu pareja te exige te exige cual si fueras menor de edad o cual si fueras de su propia edad te exige saber dónde estás y con quién estás en todo momento eso limita tus interacciones sociales porque dices no pues si voy con esta persona voy con aquella qué tal que no le parezca y si no tienes una buena autoestima te empiezas a ceder empiezas a caer ahí cinco desvaloración constante compartes un logro personal importante y la respuesta que recibes es ay ay no era para tanto hombre cualquiera puede hacerlo qué horror y luego finalmente y esto es bien bien importante notar cuentavientes ciclos de abuso seguidos de periodos de luna de miel qué quiere decir esto por ejemplo después de una fuerte discusión donde hubo insultos faltas de respeto traspaso de tus límites la otra persona te llena de promesas de halagos de regalos y de promesas de cambio solamente para qué para volver a repetir el ciclo poco después no mira perdóname tú eres lo mejor que me ha pasado no sé qué que me ocurrió yo no quería decirte esto yo no quería hacerte el otro pero por favor perdóname ya vamos a estar bien ya voy a ya le voy a echar ganas no nunca te dicen voy a ir a terapia o te lo dicen y no van entonces todo eso hace que pues tú empiezas a confiar porque pues tienes ganas de confiar y luego el otro lo promete con tantas ganas que a la mera de la hora parece ser que lo va a cumplir pero resulta que no lo cumple entonces ahí están las señales eso es lo que podríamos llamar una relación tóxica una relación abusiva una relación manipuladora una relación de faltas de respeto y de intentos de control ahora como una relación tóxica mata al ego por qué nos afecta tanto porque podríamos decir bueno pues cada quien su golpe y vámonos para la casa puede devastar nuestro ego justo por lo que dije porque en esta especie de asesinato al ego va dándose de manera gradual y silenciosa ¿por qué? porque las críticas incesantes por ejemplo te van haciendo dudar de tu valor los intentos de control te van aislando te van limitando tus interacciones sociales y te vas quedando cada vez más solo más sola con tal según tú de que tu pareja no se enoje pero no te das cuenta que al aislarte de otras fuentes de socialización te estás metiendo en una jaula muy estrecha luego hay una dependencia forzada porque estás empiezas a depender emocionalmente de la persona manipuladora controladora y ya sea que puedas depender emocionalmente o que puedas depender hasta económicamente del otro si ha hecho su trabajo con mucha proficiencia y tú lo has permitido y luego obviamente la desvalorización de logros y esto que te dicen ¿qué te pasa? ¿estás mal? yo no dije eso pues te lo dije por tu bien pero tú luego luego todo lo tomas a mal este famoso gaslighting de pronto donde la manipulación psicológica te hace dudar de tu propia percepción y va a debilitar tu confianza todo eso todo eso afecta muchísimo y es por eso que te mata el ego y te cuesta mucho salir porque de por sí romper una relación no es fácil salir de ahí hay una pérdida pero cuando rompe la relación y no tienes de qué agarrarte mutilada ya no hay de qué agarrarte ya te tiras al piso es más no quieres ni que nadie te levante porque sientes que ni siquiera mereces ser levantado eso lo hace todavía más complicado cuando entregaste todo porque no es justo decir cuando te quitaron todo porque nadie te quita nada tú solita lo entregas tú lo fuiste entregando ahora ¿qué cosa puede afectarte en este caso? bueno lo vamos a ver regresando al corte ¿cuáles son los factores predisponentes? respondiendo a la pregunta ¿por qué permite un ruiz? ¿por qué permití eso? eso lo vamos a responder es que te tengo que decir una cosa rapidísima van a vomitar con lo que les voy a contar yo una vez salí con un fulano que en el segundo date se me queda viendo y me dice oye qué guapa eres ¿eh? ok y yo ahí gracias hasta ahí vamos bien pero ojo o sea no eres la más guapa y viejas mucho más guapas que tú ok no bueno una persona normal sale corriendo claro ¿qué hice yo? salí con el nueve meses ¿por qué la primera vez que pasó cualquiera de las anteriores que describiste Mario ¿por qué cuando te sentiste manipulado? ¿por qué cuando te sentiste celado? ¿por qué cuando te sentiste que te desvalorizaban? ¿por qué cuando te sentiste agredido te seguiste quedando? sí porque a lo mejor no le pudiste poner el nombre esto es una agresión emocional no 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 esto es abuso pero sabías que no estaba bien algo no estaba bien pero tu alma lo sabe ¿por qué te quedas? ¿por qué lo permites? sí porque podíamos pensar mira si nos damos un pasito atrás ¿por qué entramos ahí? bueno muchas veces entramos porque eso no se ve al inicio o al menos nosotros no lo vemos porque ya saben que al inicio pues tendemos a mirar más o con más detalle o más amplitud las supuestas virtudes y cualidades de una persona y minimizamos los defectos y ciertas cosas lo vamos a estar justificando es que eso pasa también cuando traemos muchas ganas ¿no? cuando uno tiene muchas ganas de estar con alguien uno como que como cuando vas a comprar algo ¿no? que quieres mucho dices ya no le ves los defectos y el costo y ni nada porque yo ya quiero lo quiero y lo quiero ya así es como entramos pero efectivamente la pregunta que hace Marta es muy buena ¿por qué permitimos eso? ¿por qué nos quedamos? porque entrar todavía dices bueno si yo entro a un lugar a un restaurante donde me siento en la mesa y no me atienden o el mesero está de mal me levanto y me salgo ¿por qué me quedo a comer todavía que me maltrata? porque quiero volverlo a repetir tu alma lo sabe el nudo en el estómago no se equivoca cuando sientes que se te arrugan tus petalitos y que se te cae como si fuera una flor es porque no está padre sí mira aquí podemos resumirlo en dos cosas una una gran necesidad o un gran miedo una gran necesidad que se siente que no se puede satisfacer de otra manera que estando junto a esa persona como si dijera alguien me quiso por fin y entonces como alguien me quiso no puedo dejar ir o un miedo el miedo al abandono el miedo que si pongo límites el miedo que si pongo un alto el miedo que si digo oye no me está pareciendo esto no vaya a ser que la otra persona que como ya me demostró que es de mecha corta y tiene un carácter bastante dispar me diga ah sí pues entonces me largo pero vas a ver como un día vas a venir a rogarme o lo que sea o simplemente te da este tratamiento de la ley del hielo o se enoja como si fuera un papá regañón o una mamá regañona contigo y ya te movió ahí los hilos de las heridas que todavía no acabas de sanar algunos factores si nos hacen más vulnerables porque no todas las personas se quedan hay personas que de veras entran ahí y dicen ¿sabes qué? yo no hay personas que te dicen no quiero que me vuelvas a llamar borracho a las 3 de la mañana porque yo no soy tu juguete hay personas que dicen oye no voy a estar pensando que me estás cambiando los planes o me estés hablando de esta manera que te he pedido que no lo hagas y yo mejor sabes qué yo no quiero estar hay personas que sí pueden aquí la cuestión es ¿qué pasa con los que no? ¿por qué se quedan? ¿por qué lo permiten? miren hay varias variables valga la expresión que nos hacen más vulnerables obviamente obviamente una baja autoestima ya preexistente a la relación a ver si tú no te valoras adecuadamente si sientes que el estar en cualquier relación cualquiera y digo cualquiera y lo resalto cualquiera es lo que tú necesitas porque si no te sientes muy mal bueno es más fácil que aceptes tratos que no mereces porque te están haciendo el favor según tú sí pero también el mensaje es sentir que te están haciendo un favor en estar contigo porque tú eres pues una basura no tienes ningún valor pues que qué padre que de cuates este fulano te está haciendo el paro de ser tu novio o tu marido cuando no pones límites tú piensas o cuando eres complaciente tú piensas tú piensas que estás haciendo todo porque la relación dura y funcione y lo que no te das cuenta es que le estás enseñando a la otra persona cómo tratarte le estás mostrando lo que estás dispuesto dispuesta a tolerar así sea maltrato así sea humillación así sea intentos de control y le estás diciendo esto está permitido conmigo aunque aunque tu boca diga que no quieres tus acciones dicen sí esto es lo que se puede hacer conmigo y no hay ningún problema dos hemos hablado de esto pero nunca nunca sobra seguirlo recalcando lo hicimos hace poco hicimos una trilogía de los patrones de apego el patrón de apego inseguro ansioso inestable por ejemplo nuestras primeras relaciones ya lo hemos dicho todas las relaciones que tuviste con tus primeros cuidadores tus padres determinan cómo te vas a vincular en la vida adulta y un estilo de apego ansioso por definición inseguro te puede llevar a buscar validación así sean relaciones dañinas entonces te quedas ya no buscas ser feliz lo que buscas es que no te dejen lo que buscas es la seguridad y miren no es lo mismo cuentaviente vivir en un búnker con el miedo a un bombardeo que poder disfrutar una tarde en el parque no es la misma cuestión y cuando tienes un estilo de apego inseguro vives en una constante amenaza de ser abandonado por lo tanto no importa la relación que estés lo que importa es sobrevivir ya no disfrutar parece que ya ser felices ya no es la prioridad lo que importa es que no me dé a mí la angustia de que una persona no va a estar conmigo o como dice mi mamá es tener el saco de papas al lado es poder decir mi marido o mi pareja o mi novio aunque el fulano no sirva para nada aunque sea un lastre nada más para tenerlo ahí cuando éramos más chiquitas y le decíamos a mi mamá no mamá pero es que fulano ya se casó no mamá es que fulano ya tiene novio y mi mamá siempre decía ah no casarse tener pareja tener novio es muy fácil lo difícil es casarse bien y tener buena pareja y hacer durar la cosa para bien para los dos entonces pues ahí está fíjate que eso nos lleva a otro punto al tercer punto de por qué nos quedamos ahí por qué lo permitimos porque nos faltan a veces modelos de relación saludables claro es decir si yo veía que mi papá y mi mamá se agarraban del chongo se chantajeaban se espiaban se esculcaban se maltrataban se condicionaban si yo veía que en mi casa había gritos y sombrerazos de pero me largo ahorita no no te vayas no me dejes y luego al rato no el que se larga soy yo pues claramente digo pues bórale esta película la he visto muchas veces es la película conocida se llama la película del amor pero no no era la película del amor era la película de las relaciones de tus padres probablemente o de los modelos que has visto entonces si no hemos visto relaciones basadas en el respeto mutuo es más probable que normalicemos comportamientos tóxicos y también no solamente de las relaciones que vimos directamente en la familia sino también indirectamente con las personas que nos rodeamos tenemos que tener en cuenta también que hay un factor que hablaremos de eso quizá en el próximo programa que es la corregulación emocional como nosotros por rodearnos de ciertas personas de ciertos ambientes vamos a regular para bien o para mal nuestro sistema emocional entonces la falta de modelos saludables yo diría pues mira si ya los trajiste en la infancia la ayuda es necesaria y si no si son de tus amigos actuales yo creo que quíralos mucho pero no los tomas como modelo luego también ya haber vivido en el pasado experiencias de abuso o negligencia y no haber hecho algo para reparar condiciona que por más que juraste que no ibas a volver a caer ahí vas a volver a caer ahí ¿por qué? pues porque lo conocido porque lo conocido da familiaridad y ya no importa que sea bueno o malo lo que importa es que sea conocido entonces estas experiencias de abuso o negligencia en el pasado distorsionan tu percepción de lo que es normal o aceptable y además tendemos a regresar a ellas en este patrón de repetición y finalmente creencias limitantes sobre el amor ideas como el amor lo puede todo nos llevan a tolerar situaciones dañinas porque tú mismo tú misma te dices si yo amo de verdad yo no me puedo dar por vencido si yo amo de verdad y mi amor es auténtico tenemos que luchar yo he escuchado muchas personas que dicen mario entonces que no debo luchar por el amor y yo no por el amor no se lucha o sea el amor el amor llega el amor lo mantienes el amor lo alimentas pero no peleas por él me encantó si es cierto no vas a pelear y hay que hacerlo vivir es como no sé tenerlo ahí conectado a cables oye te estás comprometiendo a una relación amorosa pues sí no te estás comprometiendo a vivir en un infierno porque muchas gentes dicen no es que yo estoy muy comprometido ah no yo estoy comprometida con mi felicidad no estoy comprometida con mi infierno no y estar comprometido no implica tener que pasar por situaciones de relaciones tóxicas donde tu ego y tu autoestima cada vez están más deteriorados para demostrarle que a quien es a ver no el sacrificio no es el nivel del amor el sufrimiento no es el nivel del amor y el objetivo de amar no es sufrir y no es luchar el objetivo es tener una buena relación y dar lo mejor de ti con alguien que quiera dar lo mismo contigo me encanta por el amor no se lucha y todavía habrá que nos diga ay 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 ustedes nomás se la quieren pasar bien y yo sí tú no o sea como o sea tú quieres sufrir yo no yo me la quiero pasar bien sí que cuando haya diferencias y cuando haya desacuerdos los podamos arreglar y hablar claro que los va a ver por supuesto que los va a ver pero no 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 el objetivo es que los siga viendo oye me estoy riendo porque oye uno quiere estar con una pareja que te sume que te aporte que te dé felicidad oye que el matrimonio es difícil claro que es difícil a veces uno tiene esposos que no les puede pedir ni que les traigan cremas para los chilaquiles pero eso es una cosa y otra cosa que te maltraten y otra cosa que haya sufrimiento entonces no entonces ¿qué hacer? ¿cómo sanar después de una relación tóxica? ahí les van muy breve cinco pasos esenciales hacia la recuperación acuérdense de algo salir de una relación tóxica es solo el comienzo la verdadera sanación requiere un esfuerzo consciente y consistente cinco pasos uno honra tus emociones y practica el autocuidado sí te vas a sentir triste sí pero acuérdense que Marta y yo ya ya van dos veces que hacemos hace muchos años un programa que se llamaba el que extrañes a alguien no significa que tienes que regresar con ese alguien entonces vas a extrañar sí pero no es una señal de nada es una señal de que estuviste y de que extrañas no es la señal de volver ok entonces permite el duelo y reconoce tus emociones pero prioriza tu bienestar físico y emocional ¿por qué no crear un ritual de autocuidado diario que incluya por ejemplo ejercicio sí meditación sí pero también hablar con un amigo empático no aislarte el amigo empático no es el que te dice qué bueno que cortaste con esa lacrán no el amigo empático es el que te pregunta primero cómo te sientes cómo estás y en qué te puede ayudar y el que te escucha darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas dos reconecta con lo que perdiste en esta relación tu identidad y valores redescubre quién eres fuera de la relación ¿por qué no haces algo cuenta bien de saber por qué no describen escriben un manifiesto personal donde digas este soy yo esta soy la persona que quiero ser y la persona que me quiero convertir y esto es lo que quiero en mis futuras relaciones escríbanlo escríbanlo para que lo tengan claro tres transforma tu diálogo interno reemplaza las voces críticas con afirmaciones positivas en lugar de estar diciendo no sirvo para nada y por eso todos me dejan ¿por qué no empiezas a pensar soy una persona que quiere estar en una buena relación y que ya no va a permitir ya no va a permitir ningún maltrato por ningún precio y esto va con el punto cuatro que sigue establece límites saludables aprende a decir no aprende a decir basta aprende a decir hasta aquí y practica el no compasivo di no a algo cada día que no te haga bien de forma amable pero firme quizá hoy no voy a tomarme diez tazas de café me voy a tomar ocho quizá hoy no voy a permitir que me hablen de esta manera voy a decir oye no voy a poner límites y finalmente busca apoyo y practica la paciencia rodéate de personas que te apoyen y considera buscar si lo necesitas ayuda profesional recuerda la sanación no es lineal recuperarse de una relación tóxica es un viaje desafiante y cada paso en este camino es un acto de amor propio busca apoyo y sobre todo recuerda que tú eres el autor de tu historia una relación tóxica puede ser un capítulo difícil pero no define todo el libro de tu vida ahora sí que inhalen exhalen inhalen exhalen y pongan límites y pongan límites Mario Guerra y yo subimos mucho estas conversaciones están en YouTube en video están en Instagram ponemos extractos en Reels para que ustedes vuelvan a escuchar y vuelvan a ver estas cosas hasta que les caiga bien el 20 pero Mario aparte siempre tiene conferencias y talleres para todos ustedes para que trabajen lo que necesiten trabajar así mero así mero y tenemos este sábado 14 de septiembre este sábado ah 14 de septiembre es el que viene el 14 de septiembre en dos semanas este sábado 14 de septiembre el taller sanando heridas de la infancia en formato online que es un taller precisamente para ayudar a las personas a hacer un ejercicio de autorreparentalización para que no importa más allá de lo que hayan sido sus padres o madres reales ustedes puedan convertirse en estas figuras internas que los ayudan a sentirse más fuertes y que los ayuden a poner límites en la vida y sobre todo sobre todo a tener una buena autoestima y un amor propio luego el 21 de septiembre tenemos en formato presencial mi taller favorito el viaje del héroe miedos apego sentido de vida la muerte propia todo lo que nos mueve y nos cimbra desde el fondo un taller de transformación personal el viaje del héroe en Ciudad de México presencial luego tenemos el taller de autosabotaje online el 22 de septiembre para poder ser pues romper las cadenas del autoboycott y ser tu mejor versión por supuesto de autosabotaje luego viene Conciencia para amar un taller para personas que no le entienden nuestro del amor donde damos algunas pautas algunas guías qué cosa estás haciendo que seguramente no te ayuda y qué cosa podrías hacer que mejoraría la calidad de tus relaciones futuras Conciencia para amar el 28 de septiembre y cerramos el mes con el taller del domingo 29 cómo superar una ruptura un taller de relaciones rotas precisamente para que puedan romper aquí sí las cadenas de la codependencia y sobre todo también poder empezar a sanar a partir de un ego y un estilo de apego mucho más sano Gracias Mario EncuentroHumano.com siempre encuentra todo eso EncuentroHumano.com Gracias Mario Gracias Son las 12.54 de la tarde en W Radio no se vayan estamos de regreso mañana en punto de las 10 porque hay mil cosas más que suceden hoy en W Radio de entrada mi amigo ocho muy querido Carlos Loret al regresar después del corte con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas ustedes y yo nos vemos el resto del día en redes sociales Adiós Clic en Spotify y ya estás dentro Marta de Baila en W el podcast Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024